Con la activación de 500 elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, se mantienen fijos cuatro filtros a las salidas de Chilpancingo, así como diversos operativos móviles, sobre todo donde se tiene una mayor concentración de la población, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Rolando Solano Rivera, al explicar que la Policía participa con 184 elementos en un operativo ágil y oportuno. La Secretaría de Seguridad Pública tenemos 180 elementos distribuidos propiamente nada más en Chilpancingo, en diferentes servicios. Tenemos de la Guardia Nacional 140 elementos y aproximadamente 200 del Ejército también en las afueras de Chilpancingo y propiamente haciendo recorridos al interior. ¿Por qué tenemos 180? Porque nuestro dispositivo es más ágil, más flexible y es más móvil. El Ejército tiene establecidos sus puestos más fijos y menos móvil. Y la propia Guardia Nacional también ocupa servicios, algunos fijos y el resto móvil. Por eso esa variedad de efectivos, pero todos estamos trabajando en coordinación y conjuntando esfuerzos. Solano Rivera dijo que con esas garantías de seguridad, de acuerdo a los convenios realizados con líderes transportistas, el servicio público urbano y foráneo se restablece al 20% esta mañana e irá incrementándose paulatinamente durante el transcurso del día, de acuerdo a las condiciones que vayan observándose y sientan esa seguridad que les permita realizar su trabajo. El funcionario en materia de seguridad exhortó a la población a participar con la denuncia de hechos delictivos que observen o de los cuales sean víctimas marcando al número de emergencia 911. RTG Noticias, Felipe Zurita.